Acá van los niños caminando, se van a su escuelita, a la escuelita, ¿están cansados ya?, ¿están cansados ya?, ¿están cansados ya?, ¿están cansados?, por el sitio mira a la chiquita la hacen caminar, ya falta poquito ya, para que llegues, caminando a pie en su escuelita, ¿desde dónde vendrá?, falta poquito, están llegando ya, nada ha cambiado los tiempos, hace cuando era niño, casi unos 30 años, 31 años más o menos, yo también iba a mi escuelita, a la misma escuelita que están yendo ellos, así se caminó, nada ha cambiado, todos los gobiernos que han pasado, seguimos en lo mismo, aunque esta carretera no había antes, no había puente, ahora ya hay puente, ya llegan carros, a las mañanitas vienen carros acá, se van hasta arriba, vuelven a la 1, al menos ya llega carro, antes no había carro, teníamos que andar en caballos, ir a la ciudad en caballo o a pie, bueno, ahí nos encontramos, seguimos, ellos caminan así, en la mañana y en la tarde igual tienen que regresar, supongo que vienen de ahí rincones, de más allá vienen caminando, bueno, ahí nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!